Me siento bien sin tanta historia, me siento bien sin nada que pensar Si te vas me voy también Me siento bien cuando el sol nos brilla, me siento bien cuando puedo despertar Y no hay nada que cambiar Y es que hoy ya no hay nada que pueda perder Tan solo sigo el camino que me lleva a otro lugar y vuelvo a empezar Me siento bien cuando amanece el sol, cuando yo miro y sé que no me ven Me siento bien cuando me dan calor, cuando sonríes y me tocas y me rozas sin querer Me siento bien aunque me digas no, cuando me mires sin saber por qué Me siento bien si despertamos y empezamos otra vez Me levanté pensando historias, voy a olvidar de mi memoria si estarás tú, tú, tú Será la suerte del momento, desesperado voy buscando el tiempo Sé que todo saldrá bien Y es que hoy ya no hay nada que pueda perder Tan solo sigo el camino que me lleva a otro lugar Me siento bien cuando amanece el sol, cuando yo miro y sé que no me ven Me siento bien cuando me dan calor, cuando sonríes y me tocas y me rozas sin querer Me siento bien aunque me digas no, cuando me mires sin saber por qué Me siento bien si despertamos y empezamos otra vez Y es que hoy ya no hay nada que pueda perder Tan solo sigo el camino que me lleve a otro lugar Y luego voy a empezar Me siento bien cuando amanece el sol, cuando yo miro y sé que no me ven Me siento bien cuando me dan calor, cuando sonríes y me tocas y me rozas sin querer Me siento bien aunque me digas no, cuando me mires sin saber por qué Me siento bien si despertamos y empezamos otra vez Me siento bien si despertamos y empezamos otra vez Me siento bien si despertamos y empezamos otra vez